Perú Profundo en PBO Cada 5 de septiembre, la ciudad de Chachapoyas conmemora un año más de su fundación, en un ambiente de fiesta y de celebración. Son siete días en los que se llevan a cabo diversas actividades, en las que la población revalora su identidad indígena y cuya agenda mezcla la cultura, el turismo y la tradición. Durante el inicio de la semana de aniversario, los pobladores interpretan diferentes melodías típicas de la región, mientras los danzantes muestran sus mejores pasos al compás de la música. Por otro lado, la Plaza de Armas acoge ferias artesanales y gastronómicas, donde se exhiben cerámicos y textiles, así como ricos potajes, entre ellos los deliciosos Juanes de Yuca. Chachapoyas fue fundada por el conquistador español Alonso de Alvarado en el año 1538, con el nombre de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas. Esta ciudad fue pensada en un inicio para erigirse como la capital del oriente peruano. Su nombre proviene del vocablo nativo Sachapuyos, que significa hombre de la neblina, en alusión a la densa bruma que habitualmente cubre el cielo de la ciudad. Chachapoyas fue una de las primeras localidades que vencieron al ejército español durante el proceso de independencia nacional, lo que valió para convertirse en la capital de la región Amazonas, ubicada al norte del país. Estamos hablando de una de las ciudades más antiguas del Perú y una de las pocas que mantiene vigente su arquitectura colonial. En Perú Profundo celebramos el aniversario de la fundación de la ciudad de Chachapoyas. Perú Profundo en PBO